Deporte solidario por una buena causa. Para el piso de acogida que tenemos en las dos sedes y luego para los trabajadores que tenemos en las sedes, psicólogos, trabajador social. El llamamiento ha congregado a más de un centenar de personas dispuestas a portar su granito de arena. Unir la causa de Afanion con el tenis iba a ser un éxito total en este torneo que hemos tenido más de 100 inscritos en todas las categorías. El lugar elegido son las renovadas pistas de tenis de la localidad toledana de Mora. Llevan un año, no llega el año y ayuda también mucho a las instalaciones a que el torneo también se consolide un poquito para el calendario nuestro y eso ayuda bastante. Y luego lógicamente por la colaboración de la gente es primordial para que el torneo vaya bien o vaya más, también es importante. Este municipio es uno de los más solidarios con la causa. Desde esta asociación hacen un llamamiento para que otras localidades se unan. Pedir a la ciudad de Toledo que, bueno, pues que habiendo clubs como hay de atletismo y más voluminosos que quizás en los pueblos, que en un momento dado se pudieran implicar con asociaciones, ya no digo solamente Afanion, en un momento dado a otras asociaciones. Entre otras actividades que llevarán a cabo en el mes de agosto destaca la tercera edición de Afanion Rock, que llega cargado de novedades. Un invitado especial, ya un rockero que tiene un cierto caché, que es Hiracho, estará con nosotros y queremos hacerlo, modificar el formato. Queremos abrir el teatro desde las cuatro haciendo exposición de fotografía y artesanía y luego empalmar con el concierto a partir de las ocho. La cita será el próximo 18 de agosto.